He pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, no, no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como el justo salampar Y caminos de desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como el juntos Arafat El honor no lo perdí